Hola chicos de Youtube, es aquí un nuevo video para el canal, en este video te voy a estar enseñando como puedes matar rápido y fácil a la serpiente de ácido, es algo complicado pero te voy a estar dando los consejos tips que me ayudaron a matarla super rápido y fácil, vamos con el video, antes de esto quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte y comentar que siempre me gusta leer sus comentarios y te voy a responder, dicho esto comenzamos con el video. Empezamos con su debilidad más fuerte que es el hielo, vayanse a su inventario y equipense el arco de hielo o si no lo tienen pueden usar también lanzagranadas de hielo, cualquiera de los dos sirve pero yo les recomiendo más que usen el arco para que le peguen al centro de la máquina y siempre márquenlo con su foco, márquenlo para que sepan sus puntos débiles y sea más fácil que les resalte en amarillo. Estas ondas de sonido no le hacen mucho daño pero la ralentizan ok, no les van a hacer daño pero es molesto, no les va a poder dejar curar y este rayo es un poco complicado, mi recomendación es que den círculos hacia enfrente y como ven no les quita vida, solamente los ralentiza y no pueden usar sus armas y justo donde está marcando en amarillo le tendrán que pegar con el arco ok, justo en esa parte su punto débil y con el arco de hielo será super fácil congelarlo, y pegarle, como ven yo fallé algunas balas ahí pero ustedes no las fallen, justo en esa zona es su punto más débil, ahí peguenle todo. Y este es uno de sus ataques más molestos y fuertes, mi recomendación es que se la pasen atrás de un muro y se la pasen rodando. También cuidado con el ácido que lanza, cuando vaya a hacer ese movimiento pónganse atrás de un muro porque es difícil de esquivar. Y una vez que le hayamos insertado varias flechas de hielo se va a congelar y se va a tirar ok, aquí no le disparen, yo le disparé pero se tienen que acercar y le tienen que hacer un ataque crítico. También si se les acabaron las moras ahí en el piso, las pueden recoger así como esferas de hielo que se usan para fabricar flechas o bombas. ¡Solenea! ¡Más caos, leche! ¡Haz caos, leche! ¡Fuego! ¡Solenea! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Espera, faciona! ¡Estamos recargando! ¡Haz caos, leche! ¡Au! cuando se suba uno de estos muros se estará en la zona más vulnerable pero te lanzarán estas ondas que harán que no le puedas disparar así que esquívalas y disparan en el centro y 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 aquí les voy a enseñar como pueden esquivar sus ataques más molestos Solamente tienen que ver donde se va a concentrar la explosión y tienen que rodar Una vez que le hayan pegado suficientes flechas se va a tirar y listo le vamos a ir a hacer un golpe crítico ya le quedaría muy poca vida Y listo una vez que le hayas dado el golpe crítico estará muy poca vida y le tendrás que pegar en medio o en cualquier parte de la máquina Yo le pegué cualquier parte de la máquina porque ya estaba literalmente a uno de vida y listo la tendríamos muerta Espero que te haya gustado y servido el video si fue así regálame un like suscríbete y comenta Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales que estarán en la descripción Dicho esto nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!